Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y Gamedur. Amigas y amigos, buen lunes para todos, buen comienzo de semana. Estamos nuevamente en Noticias del Cí y estos son los titulares de hoy. El arreglo de techos de la Escuela Técnica de Sarandí del Cí está en proceso de licitación. En los 35 años del Plan CAIF y en el Día Nacional del Bebé, los trompitos organizaron una jornada recreativa en Plaza de Deportes. Fabián Marquizio, impulsor del proyecto Villa Azul, presentó en Sarandí del Cí sus conocidos temas dedicados a los más chiquitos de la casa. Estación ANCAP Sarandí del Cí. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. ¿Querés ser el ganador del premio del cliente del mes? Sí, ¿qué tengo que hacer? Para ser el cliente del mes, vení y con cada compra mayor a 500 pesos te registramos y cuanto más veces venís a comprar, más chance tenés de ganar. ¡Guau, qué genial! El premio será la orden de compra en el autoservice por mes hasta fin de año. ¡Me encanta! ¿Qué esperás para ser el cliente del mes de todo útil? ¡Te esperamos! Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Como lo decíamos en nuestros títulos, la reparación de los techos de la U2 de Zalandí de en sí está en proceso de licitación. Así lo anunció el director del campus regional centro. Habló también de los centros María Espínola que se había hablado, que había una posibilidad de que se concretara en San Andrés y decir, bueno, ¿dónde será para el próximo año? Lo del arreglo de techos está en proceso de licitación. Ya hace menos de 20 días vino una orden de codicción para la arquitecta residente para hacer lo que tiene que ver. Luego de la última lluvia, ya la situación es bastante compleja. Bueno, hubo una orden desde arquitectura de codicción para trabajar en lo que tiene que ver con techos y con desagües, que es lo que principalmente es lo que los días de clima lluvioso se hace bastante complejo al poder convivir en el centro educativo. Sobre la propuesta María Espínola, para el 2024 no sale para Sarandí de allí, no quita que se pueda seguir trabajando en el 2024 para el 2025. Es una apuesta de la administración actual. Los centros de Espínola generan una inversión importante. Los números también son bastante positivos con respecto, pero dentro del plan estratégico, en este momento Sarandí de allí, 2024 no va a tener propuesta Espínola. No quita que se pueda trabajar en el 2024 para el 2025. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del allí, trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Sarán 451, teléfono 4367-8156. En los 35 años del Plan CAIF en nuestro país, los trompitos organizaron una jornada que también sirvió para celebrar el Día del Bebé. Allí en Plaza de Deportes se unieron las familias relacionadas a este centro que atiende a unos 120 chicos por experiencias oportunas y otro centenar de inicial. Hoy festejamos lo que es el Día Nacional del Bebé, que los primeros viernes de octubre, siempre es el Día Nacional del Bebé, se festeja en todos los CAIF, cada vez con más importancia porque cada vez se está estudiando la importancia que tiene la primera infancia. De 0 a 5 años quedan las huellas para toda la vida. Entonces, bueno, promovemos que queden huellas amorosas y cuidadosas para generar adultos también amorosos y cuidadosos. ¿Cómo ha sido su trabajo en el CAIF local? Bueno, siempre, día a día, con todos los que trabajamos, brindamos mucho amor, muchos cuidados, mucha atención. Nosotros desarrollamos en el CAIF tanto atención diaria como también hoy estamos promoviendo lo que son los talleres de experiencias oportunas, que son una vez a la semana, un taller para bebés de 0 a 2 años, donde están 3 horas ahí en el taller, en una sala de psicomotricidad. Yo soy psicomotricista y, bueno, ahí los recibimos con juegos, con meriendas, con reflexiones también sobre la crianza. La idea también es transmitir lo que se está estudiando y lo que se está investigando sobre la primera infancia. Y, bueno, ahí los recibimos semana a semana. Tenemos 120 bebés en experiencias oportunas y 100 en inicial, así que estamos con un buen número. ¿Se encuentran muchas problemáticas en la atención, no solo del niño, sino de la familia? Sí, se encuentran, sí. Se encuentran tantas problemáticas a nivel de desarrollo, por algo más biológico, sino también problemáticas en relación a los estilos de crianza, en algunos casos, sobre violencia. Todavía en Uruguay se ejerce, en algunos casos, por suerte no en todos, pero la idea es como, bueno, ir cambiando las prácticas de crianza. Ese es como un gran objetivo que tiene el Plan CAIF. En Óptica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además, un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgeres una vez al mes. Puede agendarse por el 4367-9039 o 099-223-880. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Javier Malquisio estuvo aquí en San Andrés y cantando sus reconocidos temas, dedicados principalmente a los más chicos. Se trata de un proyecto que denominó Villa Azul y que está precisamente dedicado a los chicos con el trastorno autista. Villa Azul nace hace ya casi 10 años, el año que viene van a ser 10 años y nació con mi hijo Antonio, que fue diagnosticado con autismo cuando tenía dos años y medio. Y yo comencé a utilizar canciones para que él aprendiera actividades cotidianas, como cepillarse los dientes, vestirse, lavarse las manos, etc. Cuando notamos que él conectaba mejor con eso, con las órdenes, con hablar con él, que él lograba aprender actividades. Bueno, salió la idea de hacer un disco allá por el año 2014. Que fue un disco que anduvo mucho, fue disco de oro, fue disco platino, fue compartido por muchas familias, ayudó a muchas familias en el desarrollo de sus pequeños. Y bueno, de ahí empezó un poco la idea de tocarlo en vivo, de hacer presentaciones, que también hablaron un poco sobre inclusión, sobre autismo, sobre discapacidad. Y bueno, ya en esos 10 años han habido recorridas por todo el país, por Argentina, el disco salió acá, en Argentina, en Chile, en Australia, en Nueva Zelandia. O sea que la experiencia es fabulosa. Una experiencia realmente fabulosa que yo no pensaba, no me esperaba. Y bueno, nunca imaginábamos estar en Sarandía el Giro recorriendo todo Uruguay. Y el martes estábamos en Santa Lucía, la semana pasada tuvimos en Artigas, o sea, estamos recorriendo un poco todo. Y la verdad que es una felicidad enorme porque de una cosa que a priori parecería mala o negativa, termina saliendo algo resiliente, algo que termina ayudando, que termina siendo positivo. Y bueno, creo que eso es un buen ejemplo de lo que pasó con nosotros. A vestirse, a vestirse, la cabeza va primero. Pero, se puede hacer por algún brazo, el otro, está perdido. Mi cuerpo visto yo. A vestirse, a vestirse, me pongo el pantalón, una pierna, la otra. Mi cuerpo visto yo. A vestirse. Bien, y es de aquí nuestro micro de hoy de Noticias del Giro. Como siempre lo estamos reencontrando a través de Facebook y YouTube. Han sido muy amables, que pasen ustedes muy bien. Noticias del Giro fue una presentación de... ANCAP Sarandí del Giro. Todo útil y CAMEDUR.